A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos Willy García, disculpas, pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos Y en el albacero se laró, y con otro nos comparamos Aquí hay cariño, ternura, ambiente Los cueros van en la sangre Negritos como unos otoros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Si voy del firme a la caquita, camino dos pasos Buena aventura ahora, que está más sabroso Si voy del firme a la caquita, camino dos pasos Buena aventura ahora, que está más sabroso Y si la viste una rima calle, que yo la adjunto para que pase mi pie Si voy del firme a la caquita, camino dos pasos Si voy del firme a la caquita, camino dos pasos Buena aventura ahora, que está más sabroso Y el sol de la loma son con sabrosura Y el que te canta es el mismo negro de buena aventura Si voy del firme a la caquita, camino dos pasos Buena aventura ahora, que está más sabroso Buena aventura antes, ahora sí Una bulla que pareja piensa, arriba, arriba ¡Eh! ¡Oiga, mira! ¡Oiga, mira! Mi Buenaventura Buenaventura y care No escucho el carito, carito Mi Buenaventura Buenaventura y care Golpe, golpe, golpe de curulado ¿Qué, qué? Golpe, golpe, golpe de curulado Y aquí nos amanecemos Hasta que me sepa cacho Cuando que me saquen De esta ruta de marco Hasta que me sepa cacho Pero si piden un beso Enseguida me agarro Hasta que me sepa cacho Y aquí yo salgo directo Pa' la fiesta de San Faro Hasta que me sepa cacho Y hasta que me sepa cacho Hasta que me sepa cacho Después que yo me la enranche Que me vea ya a ver Hasta que me sepa cacho Sacamos el dueño Seguimos tomando la casa Y volvemos a meter Hasta que me sepa cacho Que vi... Hasta que me sepa cacho Pero que viva Buenaventura Hasta que me sepa cacho Todo el pacífico En su negura Hasta que me sepa cacho Hasta que me sepa cacho Y aquí yo salgo Y aquí yo salgo Y aquí yo salgo Buenaventura en Cane Buenaventura en Cane ¿Qué? 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 Mi adiós ¿Qué? Gracias por ver el video.